Pues para que me ayuden a ver si yo puedo buscar a mi abuelita, la mamá de mi mamá, que ella hace 55 años se fue de acá de Barranca y la dejó acá. Queremos buscarla, queremos saber si ella está viva, está muerta, que ella quiere verla, quiere buscarla. Tenemos el nombre de ella y el apellido se llama Rosalba Bautista Flores, ah no, Bautista Quintero. Y los hijos de ella, uno está en Barranquilla o la otra muchacha está en Bucaramanga y ella que está aquí, ella arregla pescado abajo, pues la verdad ella quiere saber de ella y a mí me dijeron que viniera acá, que aquí me podían ayudar. Si alguien sabe de para dónde puede comunicarse, dirección de la casa y qué teléfono. Transversal 54A, lote 16, al 314-241-2598. ¿Llegaron el muelle por ciento de juntas? Por la negra, la señora del balde azul, ese, ahí está ella, ahí estamos nosotros, yo también trabajo allá con ella.